Y estos son los inventos argentinos más importantes de la historia. Cuando pensamos en inventos argentinos, todo pensamos en la birome, el dulce de leche y el bypass. Pero la argentinidad al palo va mucho más allá. En este video te contamos cuáles son algunos de los inventos argentinos más relevantes de la historia. La próxima vez que los uses, ya sabes a quién agradecerle. Número 1. El helicóptero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y Leonardo da Vinci? No. El primer despegue y aterrizaje se hizo en realidad gracias al inventor argentino Raúl Pateras de Pescara. Quien el 21 de febrero de 1920 patentó en España su diseño de helicóptero con palas contrarotativas. Número 2. Identificación por huellas digitales. Obviamente nadie las creó, ya que todos nacemos con ellas. Pero fue el antropólogo y policía argentino Juan Bucetich el que ideó en 1986 el sistema dactiloscópico, el cual permite la identificación de las personas justamente por sus huellas. Necochea fue la primer ciudad en el mundo en resolver un caso con este método. Número 3. La milanesa napolitana. Y sí, un clásico argentino tenía que ser obra de un argentino. El delicioso plato fue creado en la década del 50 por Jorge Lagrota, dueño del restaurante porteño en Napoli, al intentar arreglar con queso, jamón y tomate una milanesa que se había quemado. ¡Qué riquísimo horror! Número 4. Los dibujos animados. ¿Cómo que no fue Disney? No, el primer largometraje fue hecho en el año 1917 por el argentino Quirino Cristani, con su obra El Apostol, una sátira sobre la vida de Hipólito Yrigoyen que se efectuó en varias salas del país. Además, en 1930 creó Peludópolis, convirtiéndose en el primer largometraje de animación sonoro. Número 5. La primera transmisión de radio. El 27 de agosto de 1920, Enrique Zuzini, César Guerrico, Miguel Musca, Luis Romero e Ignacio Gómez, instalaron un equipo transmisor en el techo del Teatro Coliseo y emitieron la primera transmisión en vivo de la ópera Parsifal de Richard Wagner, consolidándose como los locos de la azotea. Número 6. El sifón. ¿Agua con gas? No, soda. Esta bebida fue un clásico de todas las familias argentinas por más de tres generaciones. Su envase era un sifón que tenía la característica de poder ser recargado de forma casera. Apareció por primera vez en el año 1965 por la empresa argentina Drago. Número 7. Mashi Click. En 1963, el argentino Hugo Kogan inventó el útil y clásico dispositivo que permite a través de un click encender el horno o la hornalla para el mate. Número 8. Bypass coronario. En el año 1967, el doctor René Favaloro creó esta técnica de cirugía cardíaca por la cual mediante arterias o venas de otras partes del cuerpo se puentea o saltea la obstrucción coronaria para normalizar la oxigenación y nutrición del corazón. Número 9. Transfusión sanguínea. Si bien la transfusión de sangre existía hace mucho tiempo, el problema era que se debía realizar de forma inmediata, pero en 1914 el argentino Luis Agote desarrolló el método de conservación de sangre para mantenerla sin coágulos. Número 10. Semáforo para personas no videntes. Mario Dávila, en 1983, patentó el primer semáforo para personas no videntes, el cual emite una señal sonora entrecortada cuando no se puede cruzar y más fuerte y continua cuando sí se puede. Número 11. El Bondi. Corría el año 1928 en la ciudad de Buenos Aires cuando un grupo de taxistas realizó un recorrido fijo anunciándolo con un cartel y permitiendo subir a más de un pasajero por un valor 5 veces más barato de lo que hubiera costado un taxi, dando origen al famoso colectivo. Número 12. La Virome. Ladislado Viró, en 1938, patentó el bolígrafo llamado Virome por la combinación de su apellido y la de su socio Juan Jorge Meines. Al día de hoy, así es como lo conocemos popularmente en nuestro país. Número 13. Bastón para no videntes. José Mario Fallótico, en el año 1921, vio a una persona ciega con dificultades para cruzar la calle en Buenos Aires. Fue entonces cuando se propuso el desafío de crear el bastón blanco para ayudarlos. Número 14. Heringa descartable. Carlos Arcusín ideó en 1989 este instrumento cuyo mecanismo no permitía reutilizar las jeringas, junto con un capuchón para la aguja que evitaba accidentes, dando origen a las jeringas descartables similares a las que utilizamos hoy en día. Número 15. Renault Torino. Creado por el fabricante argentino de automotores Industrias Kaiser Argentina, entre los años 1966 y 1975, y por Renault Argentina Sociedad Anónima, entre 1975 y 1981, fue un auto clásico deportivo de nuestro país, ya que no se fabrica más, pero que todos vimos en algún momento. Entre otros increíbles inventos creados por argentinos, podemos mencionar la holofonía, el dulce de leche, la chocotorta, el alfajor, todas las aguas arborizadas embotelladas, la jugada de tenis conocida como la gran wheel, la máquina hiladora, la camilla automática, el fotoliptófono, el modelo de auto DKW Auto Union 1000, la cogoteada, la corrida de sortija, los deportes conocido como el pato, pelota al sexto o sexto bol y la riquísima salsa golf. ¿Cuántos inventos, no? ¿Sabías que todos estos inventos eran argentinos? ¿Conoces algún otro? Contanos y lo sumamos al listado. ¿Cuántos inventos? ¿Cuántos inventos sonpedoes han lugar a los ret dots? ¿Cuántos inventos? ¿ الل flopýt slots o no? ¿Cuántos inventos ya각? ¿Cuántos inventos en las culpas seamos en las que probancias? Se ponerse en las pilas paraudrinas y todo tipo de las capillas. ¿Cuántos inventos? ¿Cuántos inventos, tienen que ser inventos?